Empezamos el video con malas noticias porque Jefferson Lerma se lesionó con el Crystal Palace a 19 días de las eliminatorias sudamericanas. El volante se lesionó solo en el partido entre el Palace y el Tottenham. Se espera el parte médico oficial y hay preocupación por su presencia en la selección Colombia. Por culpa de las lesiones, Lerma no se ha podido consolidar como titular en esta temporada, lo que ha generado preocupación dentro del equipo inglés y de la tricolor. La buena noticia es que su equipo ganó por la mínima ante el Tottenham y salió de la zona roja del descenso. Daniel Muñoz fue titular y uno de los más destacados del partido. Mike Carragher es jugador del Liverpool y uno de los más reputados comentaristas en la televisión británica aseguró que Virgil van Dijk y Mohamed Salah renovarán su contrato con los Reds, pero que Alexander Arnold se marchará al Real Madrid. Tanto Arnold como Salah y van Dijk terminan contrato el próximo año, por lo que podrán empezar a negociar con cualquier equipo fuera de la Premier a partir del 1 de junio del 2025. Por otro lado, tras la goleada en el Clásico ante el Barcelona, Daniel Muñoz vuelve a estar en carpeta del Real Madrid para reemplazar a Carvajal. Muñoz fue el mejor lateral de la Copa América y posee mucha velocidad, excelente anticipación y fortaleza en el juego aéreo, características que lo convierten en un defensor ideal para enfrentar ataques veloces y directos como el del Barcelona. Su versatilidad táctica y compromiso en la marca podrían ser valiosas adiciones para la saga madrileña. Florentino Pérez sabe que la derrota en el Clásico ha puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes en la defensa. Daniel Muñoz podría ser una opción interesante, pero la decisión final dependerá de Carletto Ancelotti y de la directiva. ¿Creen que Daniel Muñoz encajaría en el esquema del equipo merengue? Recuerden que los leo como siempre aquí abajo en los comentarios. Viro inesperado en la ceremonia del Balón de Oro. Vinicius no va a la gala porque el ganador sería Rodri del Manchester City. El delantero brasileño y el resto de la nómina del Madrid optaron por cancelar su viaje a París para la ceremonia de la premiación porque alguien les avisó antes que Vinny no ganaría el premio. Para nadie es un secreto que el Balón de Oro ha perdido mucha creabilidad desde hace muchos años y este giro sorpresivo ha incendiado las redes sociales ya que todos daban por hecho que Vinicius sería el ganador, incluso él mismo y sus compañeros del Madrid. Era el gran favorito. El día que París entregase el Balón de Oro a alguien que no sea Vinicius sería injusto, ¿no? No, a ver, yo creo que lo va a ganar por lo que ha hecho esta noche, por lo que ha hecho el año pasado. Yo, feliz, feliz de que vaya para un compañero de Real Madrid. Todos daban por hecho que el Balón de Oro iba a ser para él. Claren, ¿tu favorito para hoy? Vinicius. El mismo Vinicius invitaba a los brasileños a apoyarle esta noche. Teve una entrevista hace unos años que siempre dije que quería que todos los brasileños toquen por mí y que en la segunda febrera ellos toquen por mí. Nadie dudaba de que el Balón de Oro iba a ser para Vinicius. Donde hasta ahora todos creíamos que hoy iba a recibir el Balón de Oro Vinicius Jr. Y desde ya, o desde hace un ratito, ya tenemos la incertidumbre y muchos ya creen, y entre ellos, entre los que creen eso, el entorno de Vinicius y el propio Real Madrid, que va a ser Rodri Hernández, el sensacional centrocampista del Manchester City, el jugador más completo del equipo E.P. Guardiola, que ahora está desgraciadamente lesionado, el que va a ser nominado mejor futbolista del año 2023-2024. Un soplo al entorno de Vinicius Jr. fue el que destapó a primera hora de la mañana las dudas de que el jugador brasileño fuese a ganar el trofeo, y a partir de ahí se ha ido generando un rumrum cada vez mayor, hasta el punto que el Real Madrid no solo ha suspendido el viaje de la expedición oficial, sino que incluso ha cancelado un programa especial de cinco horas que tenía preparado en ese canal de televisión propio del conjunto blanco. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.